Dado a la incidencia de accidentes ocasionados por el uso irresponsable de la motocicleta, siguen redoblando esfuerzos para la prevención de accidentes con el uso del casco en conductores y pasajeros, por lo que a través de la Dirección de Seguridad Pública y Gobernanza, continúan con el programa que te entra en la cabeza. El casco puede salvar tu vida. Es correcto, en el mejor de los casos, nos hemos encontrado con motos que van 3, 4 pasajeros sin ninguno con casco. Seguimos con el programa de Métetelo en la Cabeza, el casco puede salvar tu vida. Este programa se trata de incentivar el uso del casco, de concientizar a la población de que el ponerse el casco va a ser de vital importancia en caso de un accidente. Y es que la finalidad de esta campaña es procurar la integridad de las familias y de los habitantes atlisquenses, utilizando el casco de forma responsable a fin de evitar accidentes. Agotamos los cascos que teníamos la ocasión anterior, se hizo el operativo, se acabaron, se repartieron. Ya solicitamos un lote más, está por llegarnos, nos dijeron que jueves nos llegaban. Y yo espero que fin de semana estemos implementando la segunda etapa. Cabe mencionar que el equipo de Vialidad aplica el reglamento a todo usuario que utiliza este medio de transporte y aquellas personas que no lo cumplan serán acreedores de una multa, cuyo pago será canjeado por un casco, que cumple con todas las especificaciones de seguridad, cuyo valor aproximado es de 450 pesos. Se les detiene quienes no portan casco, se les levanta una infracción, a la hora que van a pagar su infracción se les cambia el pago de la infracción por el casco. En vista de que la motocicleta es un medio de transporte muy popular y en busca de mejores condiciones para los conductores y su seguridad, han asegurado que el reglamento permite establecer que este tipo de acciones, en busca, es de la protección a la integridad de los habitantes. La multa sería el pago del casco, así es. ¿Y aproximadamente cuánto van los dos cascos? Los pueden buscar en internet, son marca Alesia, están como en 420 pesos, 460, algo así. Y es que el uso responsable del casco implica que los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan. Los motociclistas que usan el casco tienen un 85% menos de lesiones graves que los que no usan cascos. Y la finalidad desde el principio que damos no es recaudativa. No, inclusive la multa es un poco más económica que el costo del casco. La finalidad es que usen el casco, que protejan su vida y que de alguna manera se concienticen de que sí, en caso de accidente, les puede salvar la vida tanto a la persona que conduce como a sus pasajeros. El 80% de los muertos en vehículos de dos ruedas lo fueron por golpes en la cabeza. 12 cada 3 accidentes de moto tienen lugar dentro de zonas urbanas. Las cifras indican que en las lesiones a causa de accidentes en moto, más del 67% se centran en el cráneo o en el cuello. Los motociclistas que no usan el casco tienen tres veces más posibilidades de sufrir daños cerebrales que los que lo usan. Evita los golpes directos de la cabeza contra el suelo con otros vehículos o con elementos de contundentes. Protege la cabeza de objetos extraños como piedras, hierros, objetos cortantes, especialmente si optas por un casco con víscera y ésta la llevas bajada. Evitarás que te entren mosquitos, polvo o piedrecillas en los ojos. Ivánatepepa, Contextos Noticias.